Que Dios le continúe bendiciendo. Agradecido del Señor por esta oportunidad que nos brinda de estar en este lugar. Mi nombre es Jean Carlos Toribio. Muchos me conocen como Jean Louis. Venimos de la iglesia, prisión cristiana y misionera, número 3, la dergada. Amén. Andamos bajo la cobertura de la pastora y estamos aquí para predicar la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Vamos a buscar en el libro. El libro de Hechos, capítulo 6. Ahí estaremos compartiendo la palabra de nuestro Señor Jesucristo. El libro de Hechos, capítulo 6, versículo 3. Leemos la palabra bajo la comunión del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Buscad pues, hermanos de entre vosotros, a siete varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quien encarguemos de este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Amén. 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 Gloria a Jesús. Amante y Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra, Dios. Ellas son vida, ellas son esperanza, ellas son alimento, Rey de Gloria. Permite que aquellos vecinos que están escuchando, Dios, puedan ser bendecidos a través de tu palabra, Dios eterno. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Puedes sentarse en esta hermosa noche, Gloria a Jesús. Hay poder en el nombre de Cristo. Aleluya. Y qué bueno que todos nosotros estamos en este lugar. Qué bueno que usted vino dispuesto a escuchar la voz de Dios. Gloria al nombre del Señor. Gloria a aquellos que quizá están escuchando desde su hogar. Decirle a los amigos que hay una alma que salvar. Aleluya. Y Dios vino por ti en esta hermosa noche. Aleluya. Dios vino por una alma. Gloria a Jesús. Y quizá tú no estés en este lugar, pero mañana tú puedes estar. Aleluya. Quizá en esta noche tú no te encuentres en este lugar, pero en el día de mañana tú has de pertenecer a este lugar. Tú has de pertenecer a esta iglesia, a este templo, Gloria a nombre del Señor. Porque es el tiempo, los refrigerios de Dios. Y el refrigerio de Dios atrae, trae. Y Dios vino para atraer en esta hermosa noche. Dios vino para marcar una vida. Dios vino para tocar a una alma que necesita de Dios. Aleluya. Una alma que está sedienta del Espíritu Santo. Una alma que tiene necesidad de la palabra de Dios. Aleluya. Gloria al nombre de Jesús. Aleluya. Mi alma por el que vive por los siglos de los siglos. Y qué bueno que estamos sin estar aquí, los amigos están escuchando. Es lo más importante en esta noche. De que para el oír viene la fe. Aleluya. Y yo sé que Dios va a tocar a algunos vecinos en esta hermosa noche. Amado, dice la palabra de Dios en el libro de Hechos. Hechos capítulo 6. El cual estaban estudiando, estaban investigando. Y dice la palabra de Dios. Gloria a Jesús. Dice la palabra de Dios que en un momento hubo un problema, hubo una dificultad. Gloria al nombre del Señor. Y dice que allí el pueblo había crecido. Los discípulos se habían multiplicado. Pero había una situación que no había quien cuidara. De las viudas, gloria al nombre del Señor. Y dice la palabra de Dios que el pueblo se reunió. El pueblo estaba, gloria al nombre del Señor, en contra. De que se habían descuidado de las viudas. Se habían descuidado de hacer la voluntad de Dios. Y dice que en una ocasión ellos se reunieron todos. Y se pusieron de acuerdo. Y dice la palabra de los hermanos. Que allí en aquella reunión. Uno de ellos dijo, vamos a elegir a siete varones. Vamos a elegir a siete varones dentro del pueblo. De aquellos que son temerosos. De aquellos que están llenos del Espíritu Santo. Y dice la palabra que dentro de estos siete. Había un hombre que se llamaba Esteban. Un hombre que era temeroso de Dios. Un hombre lleno del Espíritu Santo. Un hombre que estaba revestido del poder de Dios. Y dice la palabra de Dios que Esteban fue elegido. Dentro de los siete, gloria al nombre del Señor. Y en esta noche yo no sé a quién Dios va a elegir. Aleluya. Yo no sé si va a elegir de los que están al frente. De los que están atrás. De los que están delante. Gloria al nombre del Señor. Pero el Señor viene a elegir a uno. Dentro de estos siete hombres había uno llamado Esteban. Y hoy el nombre tuyo está ahí dentro de esos siete. Amigos que me estés escuchando. Y dice la palabra de Dios, amados hermanos. Que cuando dijeron a Esteban. Entonces se levantó una tempestad en contra de este hombre. De este servidor. Dice la palabra de Dios que Esteban era un hombre temeroso. Que hacía prodigio. Hacía maravilla. Hacía la voluntad de Dios. Y se levantaron. Una multitud en contra de este hombre. De este servidor. En contra de elegidos. Que Dios había elegido. Gloria al nombre del Señor. Y dice la palabra, amados hermanos. Que cuando aquellos hombres se levantaron en contra de este hombre que Dios había escogido. Dice que cuando lo llevaron delante. Este hombre era más sabio que ellos. Y usted sabe por qué. Porque tenía el Espíritu Santo. Y usted sabe por qué. Porque estaba revestido del poder de Dios. Y usted sabe por qué. Porque era temeroso de Dios. Y dice la palabra de Dios que se levantaron. De diferentes ciudades. En contra del hombre que Dios había elegido. Y yo no sé qué tú estás esperando. Amigo que me esté escuchando en esta noche. Yo no sé si tú estás esperando. Que llegue la dificultad. Que llegue el accidente. Que llegue la desesperación. Que llegue la destrucción a tu hogar. Para tú poder salir corriendo. Detrás de la salvación. Y estos tiempos que estamos viviendo. Si nos ponemos a analizarlo. Amados hermanos. El ser humano mamá tiene que esperar. Que enfermarse para buscar a Dios. En esos tiempos que estamos viviendo. El ser humano solamente está esperando. Que acontezca algo. Para ello entonces acudir a Dios. Y Dios te está dando una oportunidad. Esta noche. Amigos que me escuchen esta noche. Dios te está dando una oportunidad. Y tú eres parte de eso. Que Dios te está eligiendo en estos tiempos. Quizá Dios eligió en aquel tiempo a Esteban. Pero hoy te toca a ti. Aleluya. Y aunque tú no estés en este lugar. Estamos convencidos de que la sangre de Cristo. Está marcándote y te está sellando. A donde quiera que tú estés. Aleluya. Amados dice la palabra de Dios. Que cuando se levantaron en contra de Esteban. Oiga bien que esto es algo tan profundo. Que dice que se levantaron. Y levantaron un falso testimonio. En contra de Esteban. Gloria en nombre del Señor. ¿Y por qué en contra de Esteban? Porque era el hombre que Dios había elegido. Aleluya. ¿Sabes por qué? Porque había sido el hombre que Dios había señalado. Que Dios había separado. Que Dios había marcado. Que Dios de antemano. Tenía preparado para ese entonces. Gloria a Jesús. Aleluya. Aleluya. Y hay personas, amados hermanos. Que tienen llamado de parte de Dios. Aleluya. Hay personas que han sido marcadas por Dios. Han descarriado. Que están marcados. Y están señalados de Dios. Aleluya. Mira. Y Dios está haciendo grandes proezas. Dios está moviendo fuertemente. Y Dios te da un movimiento poderoso. Aleluya. Pero aquel que quiera aprovecharlo. Tiene que ser sabio como Esteban. Gloria en nombre del Señor. Aquel que quiere ser sabio. Y quiere aprovechar. Ese mover de Dios. Va a entender. Que es parte de lo que Dios ha escogido. Y los tiempos se están acortando. Amigos, los tiempos se están acortando. Y no espere. No espere. Que llegue el día de la menta, de sufrimiento. No espere el día de la tribulación. Donde quizás tú podrás salir corriendo. Y no vas a poder encontrar. Donde tú vas a querer llenarte. Donde tú vas a querer comer. Del rollo de vida. Y no vas a poder. ¿Quién te dé gloria en nombre del Señor? No vas a poder encontrarlo. Porque va a ser tarde. Y Dios te está llamando con los brazos abiertos. Dios te está esperando con los brazos abiertos. Gloria en nombre del Señor. Amén. Dice la palabra de Dios que...